¿Ves que ha sido un atropello, a lo mejor? No se sabe. No hay idea, ¿eh? No sé. ¿Está bien? Hola, hoy estoy enviando este video de la calle. Jairo y yo estamos viajando a través del país para rescatar un periódico que nos ha sacado de un hogar. Estaba a ser matado. Pero hoy el video no es sobre esto. Hoy voy a mostrarles lo que hicimos ayer con Alba. Como sabéis, ella fue rescuada un par de días hace en una terrible condición con un malo en su cabeza. Hicimos un fundraiser, la gente ayudó, y esto es lo que hicimos. ¿Qué te enganchas a mí? ¿Eh, mi chico? Ya está bonito. Mira que bien soportado tú. Oye, te tengo donada. Vamos a ponerle un poco de gotero. Ni malico, está. Está. Mira, suelta que viene aquí. Espera, espira, espira. Cuidado que el otro día se subió por aquí. ¿Sí? Oye. No. Porque venía ahí todo enfadado. No te enfadís. ¿Qué tal? Vas a ser muy guapo. Lo testasteis de leucemia y tal. Sí, este es negativo. Negativo leucemia, negativo... En el video de hoy, verás la cirugía de Alba, una criatura que hemos rescatado hace algunos días de una colonia abandonada. Alba tiene una enfermedad en su cabeza, y la amputación es la única opción para evitar un problema mucho más grande que podría llevar a su muerte. ¿Eso es que ha sido un atropello, a lo mejor? No se sabe. No, ni idea, eh. No sé. Tanto voy a girar así le ponemos cosas. ¿Dónde está Leila? ¿Dónde está Leila? Sí. ¿Dónde está Leila? Estarizamos otro día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien aquí. Con Alba. ¿Se llama Alba la gata? Sí. ¿Cómo va? No. ¿Quién? ¿Pe? No. ¡Suscríbete! 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 Agarra, así. Estirar así. Se te queda así. O queda tú y un divertente. No, no. ¿Está bien? Vamos a empoderar. Ya está. ¿Has pasado el pilófano? ¿Has pasado el pilófano? ¿Has pasado el pilófano? El dolor que ha tenido el animalico, ¿eh? Pobre también. Es que lo tiene mojado más. Está seco como lo ha hecho más. ¿Veis? Ya está. Esa es que te va a quedar en una sola. Es que te va a quedar en una sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.